Hola, hola, ¿cómo están? Espero que ustedes estén muy bien. El día de hoy vamos a preparar un cheesecake de limón cocinando con D1. Estos de nuestros productos son leche condensada, zumo de limón, leche, las galletas que ustedes quieran las dulces o saladas, crema de leche y ralladura de limón. Bueno, aproximadamente vamos a necesitar 5 limones y el primer paso es rallar nuestro limón. Luego de haber terminado nuestra ralladura de limón, nuestro segundo paso es hacer nuestro jugo de limón. Ustedes lo pueden acceder a la preferencia como ustedes quieran, si lo pueden hacer con zumo, que queda un poco más concentrado, o con el jugo de limón, la verdad me gusta más con este limón. Entonces lo primero que van a hacer es cortarlo, obviamente. Y pueden exprimir más o menos 5 limones. Bueno, nuestro tercer paso es mezclar todos nuestros ingredientes. Es la crema de leche. La leche condensada, que es la que le da nuestro sabor a las galletas, para que quede dulce. Como ustedes pueden ver, yo lo estoy haciendo en una licuadora, pero ustedes en la casa si tienen batidora, también lo pueden hacer con la batidora. Y echamos un vasito de leche. Luego de haber mezclado todos nuestros ingredientes, echamos el zumo de limón, poco a poco. Bueno, y luego de haber mezclado todos nuestros ingredientes y ya los licuados, acá como pueden ver, se encuentran todos los ingredientes ya. Entonces lo que vamos a hacer, es coger con una cucharita, y a donde ustedes van a echar el postre, pues echan el contenido del producto. Bueno, es lo primero que tiene que hacer, lo segundo, es poner las galletas. Pues bueno, ya chicos. Ustedes pueden realizar las papas que ustedes quieran, lo pueden dejar a su gusto, si quieren una o dos veces o tres. Ya finalizado nuestro postre, lo último que tenemos que hacer es refrigerarlo de 2 a 3 horas. Espero les haya encantado esta receta para que la puedan compartir con toda su familia.